Laudato si, alabado seas, es el título de la encíclica del Papa Francisco, inspirada en una frase de San Francisco de Asís que dice, Alabado seas, mi señor, por la hermana nuestra, Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Se trata de un documento de casi 200 páginas sobre el cuidado de la Casa Común que se dirige no solamente a las personas de la Iglesia Católica y a todos los cristianos, sino también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La encíclica se divide en seis capítulos. Primero, lo que está pasando a nuestra casa. Segundo, el Evangelio de la Creación. Tercero, raíz humana de la crisis ecológica. Cuarto, una ecología integral. Quinto, algunas líneas de orientación y acción. Y sexto, educación y espiritualidad ecológica. Y para conocer más a fondo los alcances de este texto, que algunos califican ya como un manifiesto ecologista histórico, aunque también enfrenta críticas de sectores conservadores, nos acompaña el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez Ortega. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cómo se escribe, cómo se hace una encíclica de este calibre? Es la obra del Papa Francisco, pero uno supone que esto es el resultado de alguna gran consulta. El Papa Francisco nos ha acostumbrado en sus escritos a tomar en cuenta muchísimas voces, no solamente dentro de la Iglesia, sino también del mundo de la ciencia, el mundo de las artes, el mundo de los grandes pensadores a lo largo de los siglos. Esta encíclica ciertamente revela la sensibilidad ecológica del Papa Francisco, ya conocida desde que era arzobispo de Buenos Aires, pero es una encíclica que es el fruto también de la escucha de muchos episcopados en el mundo, de la visión de muchos autores, comenzando por San Francisco de Asís, pasando por místicos como San Juan de la Cruz y autores católicos como Romano Guardini. Hay autores islámicos, cita también a autores no católicos, es decir, una encíclica que recoge distintas voces y creo que es lo que la hace muy rica, sobre todo destinada a todos los seres humanos que habitan este planeta. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este texto? ¿El Papa, la Iglesia quiere incidir en el debate mundial sobre el medio ambiente, el calentamiento global? ¿Tiene objetivos más específicos? Yo creo que la motivación última de este documento hay que buscarla en la fe y la concepción que tiene el creyente de la naturaleza como don de Dios, dado para habitar la tierra en modo fraterno y justo. En el número 14 el Papa dice tres cosas importantes. Primero, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre cómo estamos construyendo el futuro del planeta. Segundo, necesitamos una conversación que nos una a todos porque el desafío ambiental que vivimos nos interesa e impacta a todos. Y en tercer lugar, necesitamos una solidaridad universal nueva. Yo creo que el Papa aquí no se sitúa como maestro de la fe en cuanto obispo de Roma y cabeza de la Iglesia, sino en cuanto creyente hermano de todos los seres humanos porque el documento está destinado justamente a todos los que habitamos esta casa común que es el planeta Tierra. Creo que no hay que acoger este documento como una imposición, como una intromisión de la Iglesia en un campo que no le compete, sino como un intento afectuoso del Papa de iniciar, como dice él, un diálogo, una conversación y suscitar a través de motivaciones tomadas de la ciencia actual y de sus conclusiones más aceptadas y sobre todo también de la fe, suscitar una nueva solidaridad universal de cara a la conservación de la Tierra. Uno de los aspectos que precisamente ha llamado más la atención es esta abundancia de citas en las opiniones de científicos, de diferentes estudios. ¿Es esto una especie de reencuentro o de encuentro entre la visión de la fe, de la religión y la ciencia? Cuando la Iglesia tiene que abordar un tema que implica el análisis de la realidad, naturalmente que la Iglesia como comunidad de fe no tiene la competencia directa para hacerlo y tiene que usar instrumentos de mediación adecuados al objeto que quiere tratar. Y en este caso el Papa ha utilizado las conclusiones de la ciencia del medio ambiente y de la vida que son más aceptadas mundialmente. Evidentemente que en este campo, por ejemplo, el primer capítulo, lo que está pasando en nuestra casa, el Papa no quiere definitivamente decir una palabra última sobre el asunto, pero sí necesariamente está poniéndonos delante la realidad a partir de lo que los expertos dicen. Aquí entramos en un campo que se llama de cuestiones opinables, pero el Papa no está diciendo la última palabra. Sobre todo creo que es importante cuando él habla del porqué, menciona estos datos en el número 19 de la encíclica, dice, no lo hago para recoger información fría o para saciar la curiosidad, sino para que tomemos dolorosa conciencia de la situación, para que nos convirtamos a esta situación a través del sufrimiento personal, hagamos nuestro, el sufrimiento del planeta, y para que reconozcamos cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Es decir, recoge lo que las ciencias humanas, científicas, ecológicas dicen, pero hace una lectura prácticamente afectiva, hace una lectura pastoral destinada a la inteligencia emotiva, al corazón. Y tiene también algunos juicios fuertes, dice el Papa, la tierra es un depósito de porquería. Y cuando analiza a fondo el problema, lo que leemos en este documento es un cuestionamiento a fondo a un modelo de producción, de acumulación y consumo. Hay señalamientos específicos sobre el poder de las grandes empresas que tienen incluso más poder que los estados, dice el Papa. Ahora, este cuestionamiento al sistema de producción implica que el Papa está proponiendo una alternativa en el debate mundial sobre modelos de organización de la sociedad. Yo creo que no es el rol ni del Papa ni de la Iglesia proponer modelos alternativos, pero sí a partir de una crítica profética iluminada por la fe, hacer ver los límites del sistema económico, social y político que domina el panorama mundial. El Papa habla del drama que se ha generado a través de una tecnociencia que se ha vuelto tecnocracia y entonces la tecnología se ha puesto al servicio de los más poderosos y de los más ricos, creando la especulación financiera, cuando los intereses económicos dominan sobre la dignidad de las personas, el interés de una vida más digna y el cuidado del planeta. Cuando habla, por ejemplo, del uso desproporcionado e irracional de los combustibles fósiles como el petróleo o el gas, la depredación de los recursos de la naturaleza con una visión muy inmediatista, el sometimiento de la política y la organización social a la finanza y la propuesta del Papa es, estemos atentos, un alto en el camino, una decisión por una economía más austera, que tenga una visión más englobante de la realidad, que no esté centrada solamente en la ganancia inmediata o en el mito del progreso ilimitado. Es falso que el progreso ilimitado traiga mayor dignidad de vida, como también es falso que los recursos del planeta sean ilimitados. Entonces es una llamada de atención desde la fe de tipo profético para buscar caminos alternativos. Y se habla también con insistencia sobre las consecuencias que todo esto tiene en el ser humano. En el centro de este documento están las personas, está el problema de la pobreza, la relación con el medio ambiente, con la migración, el Papa habla de una deuda ecológica del norte con el sur. Pero también hay muchas observaciones que tienen que ver con el análisis, digamos, de la realidad social. Yo creo que una de las novedades de esta encíclica es el manejo que el Papa hace del concepto de ecología integral. Si no tenemos en cuenta este concepto de ecología integral, corremos el riesgo de insertar este documento y asimilarlo en el marco del discurso ambiental habitual, no dándonos cuenta de algo que se repite en la encíclica como un estribillo. Y es que todo en el universo está relacionado y de que no podemos resolver problemas aisladamente porque todo está interconectado. Y él utiliza el concepto de ecología integral. Algo que me parece importante, que yo te comentaba ahora antes del inicio del programa, yo creo que para entender correctamente la encíclica Laudato Si, hay que tener en cuenta que esta encíclica revisa y propone una nueva concepción de algunos conceptos que manejamos ordinariamente de modo habitual como herederos de la modernidad. Por ejemplo, el concepto de desarrollo, que se identifica con el crecimiento material expresado por el Producto Interno Bruto de un país, es decir, desde el punto de vista cuantitativo. El documento propone un desarrollo desde el punto de vista cualitativo, es decir, un desarrollo que en vez de centrarse en el crecimiento ilimitado a nivel material, se centrará en la redistribución justa de lo ya conseguido o acumulado. Por ejemplo, el concepto de medio ambiente, que se ha vuelto una expresión bien común. En el documento prácticamente se evita la expresión medio ambiente, porque no existe un medio ambiente, existe un ambiente completo. Y el ser humano forma parte de ese ambiente en el que todos los seres del universo conviven y están interconectados. De ahí que manejar este concepto nos haría tener mucho mayor respeto por cada criatura del universo que tiene un valor en sí mismo más allá del uso que el ser humano le pueda dar. El concepto de tierra, por ejemplo, en Heredero de la Modernidad, la tierra se vio como algo externo al hombre que está ahí delante y del cual el hombre podía hacer uso de modo irracional y a su voluntad. En la encíclica se maneja un concepto de tierra muy distinto. La tierra no es sólo algo que tiene vida sobre ella misma, sino un organismo vivo. Ella misma es un organismo vivo, a tal punto que al inicio del documento el Papa, retomando el pensamiento bíblico, recuerda que el ser humano es parte de esta tierra y está formado y constituido por elementos de la misma tierra. O sea, un concepto global de ambiente. Hablemos de la pertinencia, la relevancia que tiene esto para nuestro entorno en Nicaragua, por ejemplo, sobre el debate o quizás la falta de debate que hay en el país en torno al megaproyecto del canal interoceánico. Hay unas frases, unos comentarios que están en la página 140 que me voy a permitir leer porque pareciera que fueron escritas pensando en nosotros y dice lo siguiente, La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente. Un estudio de impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política, plan o programa a desarrollarse. Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión económica o política. Debe conectarse con el análisis de las condiciones de trabajo y de los posibles efectos en la salud física y mental de las personas, en la economía local, en la seguridad. Yo creo que el documento arroja muchísima luz de cara al proyecto del canal interoceánico, sobre todo en estos números que van del 182 hasta el 188. Yo me voy a permitir comentarlos un poquito. Sin embargo, a mí me gustaría decir algo para no reducir el documento. Creo que para Nicaragua el documento tiene una pertinencia todavía más amplia, no solamente el problema del canal. Los enumeró rápidamente. Por ejemplo, la vulnerabilidad que estamos viviendo en Nicaragua de cara a los efectos del cambio climático. Que esto sea efecto del modo de consumir y de producir de los países ricos que tienen una deuda ecológica con los países más pobres es verdad, pero tenemos que hacer algo también nosotros. Por ejemplo, planificar el desarrollo urbano, cuidar nuestro bosque, saber preparar los suelos, cuidar de los cultivos, la contaminación de las aguas subterráneas, la depredación de la madera, la desaparición de las grandes reservas ambientales como Bosaguase, Indio Maíz, que han sido en los últimos años se han disminuido alarmantemente como hizo ver justamente Confidencial en uno de sus reportajes más interesantes. Todo esto unido a la falta de aplicación de las leyes, a la vista gorda de las autoridades de cara a la explotación de la madera, cuando el bien particular está sobre el bien social, las quemas inducidas, los árboles a veces quemados intencionalmente, el problema del agua. Quiero decir, el documento da para muchísimo más, pero a partir del 182 cuando se habla de la ecología en la política nacional, el documento ofrece muchísimas luces de cara al proyecto del canal interoceánico. Los obispos de Nicaragua no nos hemos opuesto al canal, pero hemos dicho en el mensaje de cuaresma de este año hay que saberlo hacer. Si falta información, si no se tienen en cuenta los pobladores del lugar, si no se hacen estudios ambientales independientes, si no se convoca a un diálogo entre gente del mundo de la ciencia y que de modo independiente den sus opiniones, esto no se está haciendo debidamente. me permito leer algunas ideas además de las que tú has dicho, algo que parece elemental, el estudio del impacto ambiental de un proyecto debería realizarse antes y no debería ser posterior al proyecto. En Nicaragua hemos vivido esta contradicción que no nos explicamos. ¿Cómo debe elaborarse el estudio del impacto ambiental de modo interdisciplinario, transparente e independiente de la política? Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales. Requiere que todos sean adecuadamente informados. Hace falta sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas sin reducirse a considerar qué está permitido o no por la legislación. Aquí hay un aspecto importante, no todo lo legal es moral. Aquí hay una ley 840, pero la moralidad va más allá de lo que dice la ley. En el número 185 se habla del problema del agua, que justamente tiene que ver directamente con el canal. El agua es un recurso escaso e indispensable y cuando está en juego el agua, dice el Papa, esto supera todo análisis de impacto ambiental en una región. Casi como diciendo si el agua está en peligro teniendo en cuenta que es un derecho inalienable porque es para la supervivencia y casi el fundamento de todos los otros derechos, ya el hecho de que esté en peligro el agua hace que el impacto ambiental pase a segundo lugar. Si la información objetiva lleva a prever un daño grave e irreversible, cualquier proyecto debería detenerse o modificarse y más adelante viene a decir la discusión abierta de estos proyectos debe llevar a que si la decisión se ve que no es viable y el precio que hay que pagar a nivel ecológico pero a nivel humano también es demasiado grande se debe tomar la decisión de no avanzar en un proyecto. Son consideraciones que yo he escuchado a personalidades como el doctor Jaime Incer hacer apreciaciones de ese tipo pero bueno estamos hablando de un documento institucional de la iglesia del Papa que está en el debate mundial ¿la conferencia episcopal de Nicaragua realizará algún esfuerzo adicional para la divulgación de este documento para someterlo para ponerlo en el debate nacional? Yo supongo que tendremos que pensar en algunas iniciativas de discusión y de divulgación a diversos niveles de esta encíclica porque no solamente como decía el proyecto del canal está en juego sino que es pertinente para la sobrevivencia del país como sociedad como respeto a los derechos humanos como promoción de los pobres etcétera y respeto también al ambiente natural creo que algo se deberá hacer Pero los obispos se han reunido para discutir este documento ¿tienen algún plan relacionado con esto? Todavía no dentro de pocos días en la conferencia episcopal tendremos nuestra reunión ordinaria y ciertamente esto saldrá adelante ¿Qué piensa de las reacciones que ha generado este documento que está haciendo todavía el proceso de asimilación las Naciones Unidas el secretario general de las Naciones Unidas prácticamente le ha dado un endoso completo por el otro lado hay reacciones de por ejemplo el precandidato republicano en Estados Unidos Jeff Bush como que cuestionando que la iglesia quiere restringir el rol de la iniciativa privada particularmente por las implicaciones que todo esto tiene para las grandes empresas petroleras es decir nadie se ha quedado indiferente ante esta encíclica mira el Papa es bien claro cuando dice por ejemplo en el número 188 del impacto ambiental la iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política pero si invitar a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común el Papa dice cuando hay personas autorreferenciales que están pensando solamente en sí mismas difícilmente se van a abrir a el bien común y a pensar en las necesidades de los demás y en el respeto al medio ambiente cosas que la encíclica demuestra que son inseparables indudablemente cuando en la encíclica se entra a la raíz diciendo que un crecimiento ilimitado a nivel económico y la concepción de la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes de la tierra es la causa o una de las causas indudablemente muchas empresas transnacionales y muchas personas de las finanzas mundiales se sentirán aludidas y atacadas pero el fin no es este el fin es crear solidaridad entre todos los habitantes de la tierra somos parte del planeta y todos tenemos una cuota de responsabilidad supongo que esto también debería incidir en un debate nacional en relación a nuestro propio modelo de desarrollo al papel del sector privado al papel de los agentes productivos en el campo y del propio gobierno yo creo que como te decía cada uno tiene una gran cubota de responsabilidad y así como hay una gran responsabilidad de parte del de parte del gobierno de parte de la política o del mundo empresarial el documento señala en el último capítulo un elemento que es sumamente importante y es la cuestión de la educación y aquí incluso tiene que ver muchísimo la iglesia como institución llamada a la educación de la conciencia cuando el papa habla de conversión ecológica y que a problemas sociales se responde con respuestas también sociales que no son la mera suma de la buena voluntad hay que buscar de alguna manera una una respuesta de tipo social por ejemplo cuando el habla de la cuestión de la educación es muy interesante en el último capítulo y creo que esto tiene que ver un poco con todos la familia la escuela la iglesia y que en el fondo a todos nos hace pensar dice el papa hay que desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro reconocer el valor de las demás criaturas cuidar algo para los demás y ponernos límites esta es una de las expresiones que utiliza mucho la encíclica una vida austera poner límite a la ganancia económica para evitar que el sufrimiento y el deterioro del planeta no alcance a todo dice el autotrascenderse romper la conciencia aislada y la autorreferencialidad y esto hace posible que cuidemos de los demás y del medio ambiente y consideremos el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo la educación ambiental es una de las soluciones que propone el documento hoy domingo el papa está iniciando un viaje en algunos países sudamericanos ecuador bolivia y paraguay supongo que esto va a representar también una especie de test sobre la resonancia de estos planteamientos en septiembre estará en estados unidos en el congreso de estados unidos y en naciones unidas de manera que tiene una agenda de mucha incidencia sobre estos temas supongo el viaje que está iniciando hoy domingo el papa en tres países de américa latina tiene una significación particular porque es la primera vez que el papa visita países de américa latina de habla española solo ha estado en brasil y países que hasta cierto punto conoce bastante bien él llega a ecuador bolivia y paraguay con la laudato si debajo del brazo pero es una encíclica que no tiene el discurso habitual ecológico tradicional sino que como tiene detrás una visión ecológica integral le va a permitir creo yo entrelazar con la encíclica el gozo del evangelio que es el tema de este viaje para poder abordar desde el tema del anuncio del evangelio temas que tienen que ver con la ecología como son la justicia social la situación de marginación en que vive la gran mayoría del pueblo latinoamericano la consolidación de los procesos democráticos en estos países y sobre todo suscitar porque ese es el objetivo mayor de este viaje el espíritu evangelizador misionero comprometido de la iglesia en estos países no va a ser fácil el reto es grande como en todas las ocasiones se va a buscar politizar y unidimensionalizar el viaje cada quien buscar agua para su propio molino pero el papa es lo suficientemente inteligente para saber decir lo que lo que tiene que decir en cada en cada situación va a estar en contacto con el mundo de los pobres va a visitar un hogar de ancianos va a visitar un hospital de niños y va a visitar una cárcel va a estar en contacto con los pobres y el mundo de la caridad pero curiosamente también se va a encontrar con la sociedad civil y va a participar en el segundo encuentro mundial en la conclusión de los movimientos populares ya estuvo el año pasado en octubre en el Vaticano o sea que le va a hablar también a la base de la sociedad por lo tanto será muy interesante lo que el papa francisco pueda decir sobre todo teniendo de trasfondo esta visión ecológica integral gracias monseñor ojalá que pronto no solamente los recursos de la conferencia episcopal medios de comunicación los medios de comunicación nacionales los foros de las universidades la empresa privada y otros se abran también a la divulgación de esta encíclica que tiene tanta pertinencia no solo para el debate mundial sino para el debate nacional en Nicaragua no solo no solo no solo la solicitud